La 38 edición de la Feria Internacional de Turismo FITUR ha comenzado con la visita de los Reyes al estanque nuestra comunidad tiene en el pabellón 7 de ISEMA. Sus majestades han realizado un recorrido por las instalaciones, acompañados por la consejera de Cultura y Turismo, el alcalde de León y autoridades provinciales, quienes les han podido explicar algunos de los actos programados hasta el próximo domingo. Entre ellos destacan presentaciones como las del Año Jubilar Teresiano, las sedes del Hombre o la Semana Santa, sin olvidarnos del octavo centenario de la Universidad de Salamanca o la Capitalidad Gastronómica de León. Por delante, cinco días para mostrar en esta Feria Internacional de Turismo todos los atractivos que Castilla y León ofrece a los viajeros de todo el mundo. Gracias por ver el video.